Esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. Cerca de un año que no toco esta sección, de hecho la volvimos a abrir. Así que si alguien quiere mandar sus capturas, por favor, mándenla, porque creo que solamente 92 quitando mi mensaje, no creo que hayan buenas capturas. Pero hoy día de hoy vamos a revivir las capturas de TF2. Partimos fuerte. ¿Qué es esto, hermano? Partimos fuerte con eso. Y con un scout fuera del mapa. ¿Qué mapa es este, gente? Este mapa es Spear. ¿Es Spear o Goldrush? Creo que es Tufor. No puede ser Tufor. Oh, sí, es Tufor, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mandan capturas de clases del TF2 acostadas durmiendo? No entiendo. Esta está buena. Estas son las capturas que yo quiero ver en mi Discord, gente. Está buenísima, brother. Está muy buena. Esta me gusta. Estas capturas son las que valen la pena, gente. Esta tiene que... Ustedes le tocan esta captura y la mandan al Discord. Muy buena, amigo. Esta captura es buena. Mira, tenemos aquí un Spy. Con atletitas así como like. Esta captura no la podemos... No podemos decir que es una captura mala, bro, porque es un meme, ¿sabes? El no bitches. Dos personas con el mismo cartel que se encontraron aquí justo en TF2. Y ese es por el foro, amigo. Qué lindo. Típico servidor de Tufor a las 3 de la mañana, ¿no? Hay puros carteles no bitches y potitos por ahí. Tenemos un demo desfigurado. Sí. Ragnar un poco loca. No está funny, pero bueno. Ah, espérate, que nos puso dos juntas. Este está desfigurado. Este sí está desfigurado, ¿eh? Dios mío, vaya la espalda, hermano. Parece que las piernas tienen que estar acá abajo, ¿no? Está todo desfigurado, el pobre Scout, bro. Ok. Es chistoso porque es un bug visual, ¿sabes? Usualmente el arma mili del TF2 se suele embujear y a veces quedan en el aire. Por alguna razón creo que está jugando un servidor modificado y la persona tenía el cartel y se le bugeó y justo tenía esta skin. Porque debe ser un servidor modificado, creo. Está bueno. Y se llama The Funny, ¿sabes? Se llama The Funny con la Poker Face, ¿sabes? Cuidado. O sea, entiendo la imagen. De hecho, parece como un SFM. Pero, ¿qué clase es? ¿Alguien puede saber por el comentario? ¿Es un Spy? Que parece Pyro. Ese hat creo que... Si es de Soldier, ¿ok? Bueno, entonces es un Soldier, es medio raro. Porque esta parte de acá no es de Soldier, no sé, parece un Pyro. Es medio raro. Esta captura es muy creepy. Es un Sniper, ¿ves? Todos están diciendo cosas randos, no sé, como que no saben qué clase. Bueno, díganme qué clase, porque yo estoy más perdido. No sé si ustedes han visto las típicas imágenes de chicos de TF2 que salen, no sé, un Minion. Y le ponen aquí la foto de un Minion en el lado de un Minion o de Homero Simpson y eso así. De aquí hicieron The John, John China. Pero no tiene barba. O sea, no tiene bigote. Buen intento, diría yo. ¡Ah! No lo había entendido, pero claro. Yo no jugué a este juego, pero me he comido todos los memes. Si alguien sabe de qué videojuego es, me dice en el segundo del video y en la tal, o en los comentarios del Twitch ahora, de qué juego es. Porque está muy bien hecho. Pero te lo voy a dejar así porque si no, no se ve, ¿no? Bueno, ahí. Sin comentario, brother. What the fuck. Doble épico de Trollier. Bueno, no es Trollier porque tiene Skate Plan versus un Demonite volando. Obviamente gana el Demonite porque el Solier está con Skate Plan. O sea, se va a comer mini crítico y no hace daño. Así que me da risa esto. Panas. Nada más. La captura es un touchdown de Spy esperando que se dé la mano yo mismo, pero bueno, mentalmente. Panas. Estas capturas son poco usuales, bro. Típico que matas un Spy con el arco y se queda ahí anclado y te hace una pose, bro, digna de SFM. ¿Hace esto en SFM? Ya, bastante bueno, loco. Un Spy Sat. Creo que esto me pasó también. Esto fue cuando salió el update, ¿no? Sí, también me pasó que el carro se hizo invisible. De hecho, tengo un video de eso, sí. Tengo un clip en el canal de SFG Book. Por ahí aparecerán a algún lado. También me pasó esto, pero me pasó más insano. Esto no se hace, gente. Mi Discord no está para eso, ¿eh? Para que ustedes compartan capturas graciosas, pero no para flexearme, mira. Y le ponen en el emote del pecho frío. Estaba entendiendo esta captura. ¿Qué es lo que pasa? El señor murió por un red. Claro, yo dije, pero si el red te mató. Claro, pues no se muere, ¿no? Lo que pasa es que se ha murido el engineer, mira tú. Pobre engineer le salió con un endocrítico captado en pantalla. O se moría por el crítico o se moría por el demo, pobrecito. Leo por acá. Traumao. Agrando y claro, mira el demo. Está como para ponerlo como para foto perfil aquí, mira. Para poner solo de foto perfil. Esto, yo creo que las FG, ¿eh? Esto es las FG, gente, ¿no? Pues las FG como que las pupilas no se ven muy bien y se ve todo raro, hermano. Está bueno, me gusta. Ah, esto es la OTSI se puede hacer. Pensaba que era un servidor custom en el que se le ponía esto porque esto es del... Ese hat es del sniper del Pyro. ¿Y cómo se lo agregan? ¿Lo pueden hacer? Ok, no sé cómo lo harán, ¿no? Voy a dejar. No me había dado cuenta. Yo dije, oye, están mandando puras capturas malas. ¿Qué tiene de especial? Claro, mira las sombras, brother. Qué raro, ¿no? Esta captura sí es buena. Esta es buenísima, bro. No te vas a reír, pero es súper rara. Dibujeron todos los robots de aquí. Lo que faltaba en esta imagen era que hubiese una clase del tefeo muerta. Y la captura sería increíble. Sí, ¿no? Aquí un Pyro muerto, una tumba y una pause, ¿sabes? Increíble. Nah, esto está sacado de... Esto está sacado de un video, brother. Perdón por pensar mal, pero gente, no recorten las capturas porque, claro, yo veo esto y digo, wow, tremenda imagen. Seguro la saco de un video de YouTube. Primero porque está todo pixeleado alrededor y está recortado. Como el clásico Turbine a las 5 de la mañana cuando ya no sabes qué hacer. Pues mira, dos Spike capeando dosieres. Y nada, se fijamente me entra un Demolove. Ok, Turbine a las 3 de la mañana, bro. Hay dos cosas muy épicas en esta imagen. Uno, la cara del sniper, épiquísima. Y segundo, que está jugando más ventana. Eso es lo mejor de todo. Que se vea aquí, Team Fortress 2. Esas son dos cosas épicas. Y las FG, por supuesto, también son tres cosas épicas. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, ya que quedan 37 capturas para terminar las capturas. Y si alguien quiere subir capturas, suba. Porque hay algunas capturas que están muy malas, que no tienen nada interesante. Así que, unas al Discord, metas a capturas y manda capturas porque están buenas. La verdad es que estuvo bien el nivel para hacer una publicación de hace 4 días, ¿no? Así que no me voy a hacer más spoilers, voy a subir aquí. Y manden sus capturas al Discord, porque está buenardo.